de la ciudad a nuestro programa. Eso significa que siempre nos trae buenas noticias para los chicos, para los jóvenes, para los chiquitines de la ciudad que tanto nos importan y nos interesan. Margarita, bienvenida. Alejo, ¿cómo estás? Alejo, buenas tardes. Qué bueno estar aquí nuevamente en este espacio tan tan especial. La vez pasada nos hablaste de Tejiendo Hogares, pero hoy vamos a hablar del Festival Buen Comienzo. Así es. ¿De qué se trata? El Festival Buen Comienzo es una fiesta que hay para los niños, las niñas y las familias de Medellín. En esta oportunidad llegamos a la decimocuarta versión del festival. Quiere decir eso, pues, que es algo que ya surgió desde la administración, desde administraciones pasadas y que hemos venido continuando. Y es ese espacio que creamos con mucho amor desde principios de esta administración. Nos lo soñamos junto a los niños de nuestro programa Buen Comienzo para propiciar un espacio de encuentro, de diversión, de lúdica, de aprendizaje, pero especialmente un espacio donde los niños puedan estar con sus familias. Este tema de Buen Comienzo, yo soy súper fan, sobre todo Buen Comienzo 360, porque definitivamente han pensado en todo. O sea, bueno, sí, los niños van a comer al colegio, pero entonces en vacaciones que aquí está el plan. Bueno, pero entonces sí existe una cantidad de ventas, una cantidad de cosas. Definitivamente esta administración se preocupó mucho por los niños. Creo que es el mensaje, queremos que los niños crezcan bien, porque si crecen bien, van a ser personas de bien en un futuro, ¿no? Así es, bueno, los niños de nuestra ciudad son el presente, son el futuro, son nuestra prioridad y definitivamente los recursos de los niños son sagrados. Y bueno, y también además de todo esto que se ofrece a partir del programa Buen Comienzo, que es el programa de atención a la primera infancia, tenemos este componente que es el festival, que este sí es, digamos, que liderado entre el programa Buen Comienzo y el despacho de la primera dama, y lo que hacemos acá es realmente propiciar este espacio de diversión para los niños de Medellín y del área metropolitana y de los municipios cercanos. Y allí en este festival Buen Comienzo que se llama Medellín te quiere, Medellín quiere también a los niños y quiere a las familias de Medellín, lo que vamos a poder encontrar en cuatro pabellones de Plaza Mayor, son un montón de experiencias interactivas, lúdicas, en las cuales los niños pueden aprender, jugar, divertirse, relajarse y conectarse con cosas muy sencillas, ¿cierto? Y eso es lo que queremos justamente, son espacios que los mismos niños han soñado y qué rico poderles contar qué es lo que van a encontrar allá. Claro, pero por favor. Entonces vamos a tener como la recreación de cuatro ambientes distintos, el primero de ellos es la familia, lo que sucede en el hogar, entonces ya van a tener una cama gigante, los niños que les encanta, tú les ha que eres mamá, ¿qué le encanta a tu chiqui en la cama? Dormir con los papás. ¿Y qué más? Hacer daños, no, no, no. No sé. Saltar. Leer, saltar, venga. Sí, pero es que yo no lo dejo. Déjalo. Imagínate. Lo llevo al festival para que pueda saltar. Imagínate, lo voy a saltar, no, no, me hace favor ir calladito, el niño, ay, cuando salgo del festival, buen comienzo, no puede saltar. Entonces, justamente, eso es lo que queremos, vamos a tener una cama gigante donde los niños van a brincar. Pero cama literal, cama, cama gigante. Es una cama con brincos, pero entonces va a ser un espacio súper divertido para que los niños puedan saltar. Vamos a tener la cocina de tita, vamos a tener un domo de 360 grados, que es como un cine, que hay que mirar para arriba, donde vamos a poder tener una experiencia, un recorrido por la selva amazónica de nuestro país. Vamos a tener también el carro de los bomberos, vamos a tener al gato lengüilargo. ¿Quién es el gato lengüilargo? Es un personaje que los niños se inventaron y nosotros lo hicimos posible, ¿cierto? Entonces, ese gato lengüilargo es un gatico que su lengüita se convierte en un tobogán y los niños van a poder tirar por ese tobogán. ¡Qué nota! Vamos a tener también, a ver, yo también estuve viendo que en el pabellón blanco van a hacer un viaje por diferentes lugares emblemáticos de la ciudad. ¡Ay, claro! Vamos a recorrer un paseíto por Medellín. Ese es el pabellón que se llama Un paseíto por Medellín. Ese nombre también nos lo propuso un niño de nuestro programa y es un recorrido por la ciudad. Vamos a poder escalar el edificio Coltejer. Vamos a tener la casa en Medellín. Entonces, va a haber un montón de experiencias que están todas asociadas al juego y a la diversión. De eso se trata, de tener como ese espacio pensado en los niños. Yo pienso que es como la Feria de las Flores de los niños, ¿cierto? Claro, claro, claro. Y de las familias de Medellín. Entonces, es para divertirse y además de todo, vamos a tener una parrilla artística y cultural espectacular. Es decir, traemos artistas que cualquier persona quisiera ver, por ejemplo, vamos a tener a Puerto Candelaria con el baile de los... De los bichos raros. De la sinfonía de los bichos raros. Así es, vamos a tener a Canto Alegre, vamos a tener la representación de las bandas sonoras de las películas de Disney. Con Iberacá. ¡Muy bien, puro libre soy! ¡Lanzazo! Al ballet folclórico de Antioquia. Y también vamos a tener las presentaciones artísticas de los niños pertenecientes a nuestro programa Buen Comienzo. Entonces, mejor dicho, hay para divertirse desde las ocho de la mañana hasta las siete de la noche. Desde el jueves 24 de octubre, viernes 25, sábado 26 y domingo 27 de octubre hasta las siete de la noche. Oye, si los que somos de 45 también podemos ir a brincar, pues es que esto está muy parchudo. Tienes que ir con un niño responsable para que te dejen entrar. Ah, bueno, pero hoy con mi niño responsable, mi acudiente, con mi acudiente. Con un niño que te cuide. En varias ocasiones usted contó que este nombre nos lo sugirió uno de los niños, los niños nos dijeron que esto, o sea, es una comunicación de dos vías, no de pronto, como nos tocó de pronto a los que ya tenemos ciertos añitos que nos decían esto es lo que hay y ya, ahora es una comunicación de doble vía, ¿qué quieren? Venga, los escuchamos. ¿Cómo funciona todo esto? Así es, este es un espacio que creamos completamente a partir de las creaciones y las propuestas de los niños. Hacemos un ejercicio, vamos a salir de un buen comienzo, vamos con un equipo de pedagogos y a través de lo que ellos nos dibujan, nos expresan verbalmente, asesinas del festival, es literalmente, son las interpretaciones, esa imagen gráfica que ustedes van a empezar a ver o que ya están en las calles de Medellín, en los paraderos, que van a ver en la televisión, en las redes sociales, son creaciones, la mayoría de ellos, de los niños que nosotros interpretamos y adaptamos, pero parte de ellos, de esos imaginarios de ellos. Margarita, las familias que de pronto desconocen, ¿cómo pueden vincularse a buen comienzo? ¿Cómo pueden llevar a sus chiquitos a este programa que es tan espectacular? ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Al festival? No, al programa buen comienzo como tal. Cada familia debe acercarse al jardín que sea más cercano y allá toman sus datos, información y a partir de esto ya van asignando los cupos de acuerdo a la disponibilidad. Y al festival, o sea, yo puedo ir con mi hija Samantha. Al festival puede ir cualquier persona. Vamos. Con niños que tengan aproximadamente hasta los 12 años, no quiere decir que los más grandes no pueden entrar, claro que también son bienvenidos, pero digamos que esas experiencias están creadas para niños hasta los 12 años aproximadamente. Y no necesitan nada, allá vamos a tener también una oferta gastronómica y la entrada es completamente gratuita. ¿Y dónde va a ser? ¿Dónde va a ser? Va a ser en Plaza Mayor, ojo, eso es muy importante. Es en Plaza Mayor, es un punto muy central de la ciudad, se puede llegar a través de todos los medios de transporte público, está la estación de exposiciones ahí cerquita, pues, más cerquita del metro, hay muchas opciones para llegar. Esto va a estar increíble. Sí, sobre todo porque todo el tiempo los que somos papás estamos pensando qué hacemos con nuestros niños. Sí, centros comerciales es como la primera respuesta, pero los centros comerciales todavía están en cierta parte muy diseñados para los adultos. Hay zonas de jueguitos y todo el cuento, pero aquí veo yo que no solamente es una zona gigante de jueguitos, pero muy interactivo, muy familiar, muy de la casa. Entonces, seguramente vamos a disfrutar muchísimo. Recordemos los horarios, 24, 25, 26, 27, ¿a qué horas empezamos? Y hasta qué hora me... Es mejor decir, ¿a qué hora me sacan? A las 7 de la noche, a las 7 de la noche, pero la idea es que lleguen con tiempo, que se vayan, pues, porque de verdad que son cuatro pabellones para recorrer y los niños quieren disfrutarse todo. Y lo que yo digo acá es que tengamos como esa posibilidad de crear experiencias memorables para nuestros niños. A mis hijos, que se lo gozaron el cuatrienio pasado, los cuatro años, no se les olvida ese festival. Y de verdad que me parece tan bonito que ellos valoren ese espacio. Y especialmente lo que pienso es que es un punto de encuentro de las familias de todo Medellín. Allí confluimos, podemos confluir todos, encontrarnos en un mismo propósito, divertirnos, ser felices, sonreír, pasar rico. No tenemos que gastar dinero, solo el que si uno se quiere comer una cosita, comprar algo para consumir. Pero de resto, es un espacio completamente gratuito. Entonces, qué rico que las familias aprovechen este regalo que hay para ustedes. Y la verdad es que cuando somos papás, siempre buscamos acercarnos a más papás, tener amigos, que tengan hijos, para poder hablar de las cosas que hablamos los papás todo el tiempo, que son los hijos, porque no tenemos otro tema. Y qué rico poder tener ese espacio para socializar, para divertirnos. Y el llamado es para que todas las familias vayan, no es solo para los chiquitos que están en el programa Buen Comienzo, sino para toda la ciudad. Es muy importante decirlo, porque tal vez las personas pensarán, no, pues solamente van a estar los chicos que están en Buen Comienzo, no, todos los que no los tengamos, pues podemos llegar, obviamente, a ir. Y usted tocó un tema muy interesante, y es que si yo voy por ahí 9 de la mañana, pero me quiero quedar hasta las 7 de la noche, pues también puedo almorzar allá. Tengo allá donde comer. Hay una zona ahí para ir a comer. Allá va a haber cositas que se van a vender. Y muy importante, no es el festival para los niños del programa Buen Comienzo, no, es el festival para los niños, las niñas y las familias de todo Medellín. Y les digo, del área metropolitana, que soy de Envigado, que soy de Itagüí, que soy de Caldas, allá, todos bienvenidos. Allá lo vamos a tener, qué maravilla. Yo quería preguntarle una cosa, bueno, ya aparte del festival. ¿Cuando uno es la primera dama, sí o sí le toca hacer todas las cosas de primera dama? ¿O puede uno decir, no, hágale que yo sigo aquí tranquilita con mis cosas? O eso, digamos, que viene con el cargo. Es una decisión personal. Es una decisión personal. Sí, es una decisión personal, porque de alguna manera, nosotros, pues son las esposas de los alcaldes, no existimos dentro de esa, dentro de ese organigrama de la alcaldía. No, no. Es una decisión, y digamos que para mí es una opción muy linda de trabajar por la ciudad. Y es una opción muy gratificante y que me reconforta muchísimo y me llena de satisfacción personal y profesional. Y si Alejandra fuera la alcaldesa de Medellín en un futuro... Ah, no, allá fue el marido también, fue el de primer dama. ¿Cómo se le llama? El primer hombre. ¿Cómo le llamaría el esposo, verdad? El primer caballero. ¿El primer caballero? No, no sé, no tengo ni idea. Sí, es que no hemos visto eso. Habría que preguntarle a los otros lugares donde haya de pronto tenido una alcaldesa. Ay, sí. ¿Cómo se le llamaría Sebastián? El gestor social, normalmente. ¿Gestor social? Sí, porque sí, claro. Aquí hay, en el área metropolitana, tenemos la alcaldesa de Bello. Ah, bueno, sí, señora, es verdad. Es gestor social. No, pero yo sí quiero que me gane el primer caballero. No, sí, a mí sí, sí, primer caballero. Margarita, ahorita, Alejo, te decía algo muy importante que quiero que resaltemos, y es que durante este tiempo que has sido primera dama, te has interesado muchísimo por la niñez y por los jóvenes de la ciudad. A todas esas familias que nos están viendo, ¿qué mensaje les puedes dar para que cuidemos a los chiquitos, para que también tengamos conocimiento de todos estos programas que desde la alcaldía nos están brindando para facilitarnos un montón la vida y para llenarnos de recursos a los que somos papás y a las familias que necesitan muchas cosas para poder seguir con esta labor en la maternidad y en la paternidad? Bueno, somos una sociedad que tiene grandes retos desde el punto de vista social. Y uno de ellos, y es un reto que me preocupamos a cambiar de tema aquí un poquito, es como todo lo que sucede al interior de las familias, porque lo que sucede en la ciudad es el reflejo de lo que sucede al interior de los hogares. Y siento que esos cuidadores, esos padres de familia, esos educadores, también necesitamos aprender a educar a los niños, acompañarlos. Entonces, desde Tejiendo Hogares, justamente lo que queremos hacer es, o lo que hacemos es ofrecerle a las familias herramientas para que aprendan a relacionarse de una forma amorosa y respetuosa. Todavía persiste muchísimo el maltrato, la violencia intrafamiliar, el abuso sexual con los niños, con las mujeres y también con los hombres, porque no me gusta excluirlos a ellos, también hay maltrato hacia los hombres, claro que sí. Entonces, sin el ánimo de juzgar, tenemos es como que volver a pensar en la esencia, en la familia. Cada uno de nosotros debería de mirar hacia adentro, ver qué es lo que estamos haciendo y cómo podemos comenzar a transformar esas relaciones en relaciones que sean basadas en el amor, en el respeto y en la empatía. Y como muchas veces no sabemos cómo hacerlo, porque ustedes que tienen hijos pequeños, los papás nos sentimos abrumados muchas veces con ese proceso de crianza y nos desesperamos y nos hacemos miles de preguntas. Entonces, ahí estamos desde la administración, desde Tejiendo Hogares, para acompañarlos, para entregarles herramientas. Y ahí es donde les hago la invitación a que nos sigan en nuestras redes sociales, arroba tejiendo-hogares, en Instagram, en Facebook, en las redes sociales de la Alcaldía de Medellín, en mis redes sociales, arroba margara.gómezm, para que ustedes puedan ver en qué momentos tenemos espacios de formación y aprendizaje. Y de verdad que tenemos mucho que aprender. Yo todos los días aprendo. Ya tengo unos hijos adolescentes y siento que todavía me falta mucho por recorrer con ellos. Entonces, ese es el reto. Pero lo lindo es que la gente de Medellín es muy receptiva, que nosotros no llegamos aquí para juzgar a nadie, sino para acompañarlos a hacer las cosas de una forma diferente. Entonces, qué rico poder nosotros decir que estamos todos en esta ciudad trabajando para tener una sociedad diferente. Y no solamente que se relaciona bien con los niños y los trata amorosamente, sino nosotros, entre nosotros mismos. Yo le tengo más miedo a la adolescencia. Ay, ay, ay. Es decir, ¿cómo te ha ido a ti? No, la hija chiquitica, qué rico, y bueno, no, vamos allí, vamos allí. Pero yo pienso muy adentro de mí, ay, cuando esta niña tenga 13, 14, ¿cómo ha sido tu experiencia con Emilio y Pedro? Yo pienso que la adolescencia es una etapa tan bonita y me trato de mentalizar, y voy a decir, porque es que hay jóvenes que también, adolescentes, que transitan por esa etapa y no pasa nada. Y yo he tratado de pensar en que así va a ser con mis hijos, porque es una etapa que en la que ellos mismos, o sea, somos nosotros los que deberíamos de entender los cambios que ellos están afrontando. O sea, nosotros acomodarnos a ellos. No, nosotros nunca nos explicaron todo lo que está pasando en el cuerpo y en la mente de un adolescente, de un niño que está pasando de ser niño a adolescente. Yo solo eso lo entendí ahora que soy mamá y que me explicaron qué cargas llevan ellos en su maleta y que tienen que transitar solitos y cómo nos adaptamos y nos anticipamos a ellos y los acompañamos y vamos de la mano. Entonces yo, y hoy también pienso en la adolescencia, y digo, qué época tan bacana. No, todo es una época espectacular. Para uno como adolescente, yo le digo a mis hijos, amor, disfruta con responsabilidad, porque es una época tan bonita que aprovechala. Entonces hay que acompañar de la mano, hablar, decir cuáles son los riesgos, pero dejar que ellos también disfruten y tomen sus decisiones. Pero usted dice una cosa muy interesante y es que uno se tiene que acomodar como papá a esos cambios que ellos están enfrentando. Porque yo recuerdo que a uno le decían, pero usted, ¿qué le pasó? Usted, ¿cómo era de lindo cuando tenía 10 o 8 años? ¿Cómo era de lindo? ¿Qué le pasó? Y uno, ¿será que sí? ¿Será que me transformé en un monstruo que está pasando conmigo? Pero realmente es entender que es que pasan muchas cosas en la mente. Y acompañarlos en ese proceso, desde la comprensión, desde el amor, desde la empatía, y entender esos cambios. ¿Está mal genio? Sí, es normal. A mí mi hijo menor me dice, es que Emilio está, y me levanta y le dice, yo sí, mi amor, también vas a pasar por ahí. No pasa nada. Como uno tratar de entender eso, porque todos pasamos por ahí. A mi mamá me decía, me la cambiaron. Sí, le decía. Me decía, a los tres años eras otra. Y a mí eso se me quedó acá. Sí, sí. Claro, es que yo ya tenía que ser otra. Estaba dejando de ser niña para ya convertirme en una mujer. Claro. Entonces, qué rico que veamos esa adolescencia con amor, vean los jóvenes. A mí me da una alegría. Pues me encanta ver esas transformaciones, cómo se convierten en personas bonitas, buenas. Entonces, no, apoyarlos y a guiarlos y nosotros adaptarnos también a esos procesos de cambio. Margarita, reiteremos la invitación para que todas las personas planeen su visita al Festival Buen Comienzo, que va a estar increíble. Entonces, los esperamos la próxima semana desde el jueves 24 de octubre hasta el domingo 27 de octubre en Plaza Mayor. A los niños, las niñas y las familias de Medellín, del área metropolitana, todos son bienvenidos para que tengan un rato de diversión, de esparcimiento, de estar junticos, de reírse, también de descansar, porque se puede sentar en un murito a comerse unas crispetas o a no hacer nada, o a mirar simplemente a la gente, también a ver esa parrilla artística y cultural que tenemos tan espectacular. Los esperamos en Plaza Mayor, entrada libre, desde las 8 de la mañana hasta las 7 de la noche, cualquiera de estos días. Margarita Gómez, la primera dama de la ciudad, por favor, visítenos más seguido. Yo sé que usted mantiene muy ocupada, pero no nos inviten. No nos olviden, no nos olviden. Aquí voy a estar, aquí voy a estar siempre que me inviten. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias por este espacio y los esperamos a todos. No hay excusas, son 24, 25, 26 y 27, muchas cosas hay que dar a nuestro chiquito. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos.